Estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía Zoom tengo a Yelitza Méndez y a Yelitza Méndez la he llamado para que nos cuente de la cuarta edición del concurso Adolescentes desde la Casa. Bienvenida Yelitza, qué gusto conversar contigo, buenos días. Hola, buenos días Carolina, el gusto es mío, el gusto es mío, gracias por la oportunidad para informarle a toda tu audiencia de la cuarta edición del concurso Adolescentes desde la Casa que venimos desarrollando desde la pandemia. En esta ocasión nos volvemos a enlazar con la Fundación Telema y homenajeamos por segundo año consecutivo el trabajo del doctor Jacinto Convita. Es un trabajo importantísimo, además que el doctor Convita dedicó su vida a eso, a esa investigación, a grandes investigaciones sobre lepra, a grandes investigaciones sobre muchas otras enfermedades tropicales y dejó un gran legado. Entonces me parece genial que ustedes lo reconozcan porque, bueno, todos sabemos que aquí la gente le echa la culpa a unos de lo que hacen otros y eso ha sido sumamente injusto, sobre todo con una persona como el doctor Convita. Así es Carolina, y desde el Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, nosotros desarrollamos un proyecto, por supuesto liderado por la Coordinación de Educación de la Fundación Jacinto Convita, un proyecto que se llama Valores a través de la ciencia. De allí, pues surge esta necesidad gigantesca de rescatar el legado del doctor Jacinto Convita. La experiencia del año pasado con el concurso de adolescentes desde la casa fue fabulosa y debíamos, nos sentíamos en la necesidad de repetir este año, pues, nuestra alianza. Y qué mejor manera, chica, de rescatar los valores, la educación a través del arte, que es nuestro grueso desde la coordinación de extensión que yo llevo. Entonces el llamado, por supuesto, Carolina, es a todos los niños, adolescentes. Una de las bondades que quizás tenga nuestro concurso es que está abierto a todo el país porque él nació en pandemia. Y así nos quedamos. La propuesta va para recibir obras provenientes de todos los chamos que quieran participar, evidentemente, chamos que van desde, niños que van desde ocho años de edad hasta los diecisiete. La experiencia, pues, ha sido muy linda, fabulosa y como tenemos que estar actualizados. ¿De qué tipo de obras estás hablando? ¿Son dibujos? ¿Son escritos? ¿Son qué? Sí, a eso iba. Este año vamos a aceptar cómics, vamos a aceptar podcasts y vamos a aceptar micro relatos. Porque te comentaba, pues, que tenemos que actualizarnos y en eso andan un poco nuestros jóvenes. Hemos aceptado pinturas y dibujos y esculturas y cualquier propuesta, pues, vinculada con cualquier manifestación del arte. Pero este año, en reunión de comité y con el jurado, pues, se llegó a la conclusión de que vamos a aceptar en esas tres categorías propuestas. Entonces, bueno, el llamado es a que los chavos participen con micro relatos, que no pasen doscientas palabras, con cómics, que no superen una extensión de unas cinco páginas. Y con podcast, porque el año pasado vivimos una experiencia muy linda con podcast. Entonces, bueno, yo creo que esto le permite a los muchachos, obviamente, ser mucho más creativos. Pueden trabajarlo de manera, agrupar el podcast, por ejemplo, que nos han preguntado mucho por nuestras redes y por correo electrónico. Y la propuesta, bueno, va de tomar cualquier elemento con el que ese joven se identifique, obviamente, ¿no? Rescatar cualquier valor, cualquier elemento que haya trabajado el doctor Convick en sus laboratorios. Por eso la imagen que está corriendo ilustra a un cachicamo, porque obviamente el cachicamo era la materia prima, por decirlo de alguna manera, del doctor Jacinto Convick en sus investigaciones. Entonces, bueno, la experiencia es muy linda. Nosotros desarrollamos proyectos constantemente en el Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello. Y este concurso nos ha dado gratísimas experiencias. Y ya los muchachos empezaron, bueno, a preguntar, a investigar, porque desarrollamos el proyecto también en nuestros espacios del Centro Cultural. Ah, eso me lo vas a contar, ¿cómo lo hicieron cuando vengamos de esta pausa? Vamos a oír música. Ya venimos con Yelitza Méndez. Continuamos, amigos. Estamos conversando con Yelitza Méndez. Ella es coordinadora del premio en honor a Jacinto Convick Adolescentes desde la Casa. Y esto se trata de hacer un homenaje a la obra del doctor Convick. Y me estabas contando de, se me fue la idea de qué era lo que íbamos a hablar cuando regresáramos de la música. Te estaba contando de la cuarta edición del concurso Adolescentes desde la Casa y del llamado que le queremos hacer a todos los niños y jóvenes del país. No, pero te voy a contar otra cosa cuando fuimos a oír música y ahora a mí se me olvidó y a ti también, por lo visto. Así que, bueno. Bueno, son varias cosas. Ok, dale. Ya nos acordaremos. Ok, comienzo. Comienzo. El llamado es a todos los niños y jóvenes de las escuelas públicas y privadas que hacen vida en todo el país y de estos lugares también donde no reciben una educación formal los niños, porque tenemos la experiencia de trabajar con estas escuelas que no están escolarizadas por el Ministerio de Educación. Entonces los chamos pueden trabajar en esta ocasión enviándonos un cómic, un micro relato y un podcast, porque bien sabes que como academia, bueno, tenemos que estar actualizándonos y un poco comprendiendo en lo que están los muchachos con este tema de la tecnología. Te decía un poco que la experiencia con el trabajo que estamos haciendo con el programa Valores a través de la ciencia que lleva la Fundación Jacinto Convig, que en este momento lo diré, lo lidera, valga su nombre, Katiusca Huerta. Tiene que ver con un programa educativo donde manejamos distintas manifestaciones del arte. Ellos tienen, por ejemplo, Carolina, unos cineforos. Tienen arte y pintura. Tienen arte y ficción. Tienen cuentos. Entonces, Katiusca prepara una serie de actividades dirigidas no solamente a los niños y jóvenes, sino a la familia, al público de la tercera edad, que también me fascina. Y desarrollamos actividades, por supuesto, que manifiesten, que expresen el legado del doctor Jacinto Convig. Hemos hecho hasta actuaciones, teatro, en la sala infantil La Pulga y el Piojo del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello. Y la experiencia ha sido bellísima, ¿vale? Porque hay gente que no, que quizás no tenga acceso, ¿no? Que ve el arte como una cosa, sí, como ajena a mí. Y la gente que va a la universidad y que disfruta de estas actividades, valga decir, gratuitas, bueno, se llena de mucha alegría, ¿no? De muchas emociones también. Bien, entonces el llamado es a seguir trabajando ese programa bellísimo que se llama Valores a Través de la Ciencia. El llamado es que los muchachos participen en el concurso. Y hay premios, Yelitza. Sí, hay premios. Hay premios vinculados con la tecnología. Los muchachos se llevan una laptop, por ejemplo, o un celular, o una caja de materiales artísticos. Se llevan portafolios, se llevan libros, que es muy importante. Hacemos una compilación de libros vinculados también con el arte. O se llevan obras también de los maestros que son donadas. Y hacemos actividades luego en el Centro Cultural con esos muchachos que han ganado premios. No los dejamos ir, ¿sabes? Yo creo que esa es una de las cosas fabulosas que tenemos en el Centro Cultural. O sea, no es que tú te ganaste el premio y me olvidé de ti. No, por el contrario. Los muchachos disfrutan de las actividades que tenemos permanentemente en el Centro Cultural. Porque te recuerdo que tenemos una alianza importantísima con muchos maestros del arte. Con muchos maestros, con artistas emergentes. Y todos ellos, pues, de alguna manera nos obsequian, nos regalan un taller de arte, por ejemplo. Con el maestro Jesús Cabiglia o con Samuel Baroni. Sí, bueno, eso es valiosísimo, pero se nos acaba el tiempo, querida. No puede ser. Exactamente. ¿Cómo se inscribe la gente? La gente envía su propuesta a través del correo electrónico salinfantil.ucap arroba gmail.com y nos sigue por nuestras redes sociales en Instagram, Cultura UCAP. Cultura UCAP. Y allí, pues, pregunta la gente, participa y nosotros respondemos. Y el llamado, pues, es a todos los muchachos, a todos los jóvenes. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 21 de septiembre. Estamos iniciando nuestra cuarta edición del concurso. Hasta el 21 de septiembre. Gracias, Yeliza, por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, a ti por esta oportunidad de lujo. Gracias. Despedimos de Yeliza Méndez. Vamos a oír música. Ya venimos.